El árbitro Mauro Vigliano va al centro, va de Riquelme, ya no Mateo, otra vez Riquelme, segunda jugada, no, pero fue Riquelme, que raro eh, le picó mal tal vez, dejó de mirar la pelota. Los jugadores que se anticipan suelen mirar poco la pelota, los jugadores que quieren resolver antes, generalmente están mirando más el campo que el balón, para tener todo en la cabeza cuando les llegue.